Máquina de 30 dólares Son máquinas ahora como parece un lápiz Tipo pen, sí, esa es la que uso yo ahorita Son mucho más livianas No tiene el cable Son de batería, dura bastante ¿Esta sí era de cable? Este es de cable y un pedal Para que agarran Un pedal, cable, esas son las de siempre Incluso hay grandes artistas Ahorita, muy muy buenos Que todavía usan esta máquina